Buenas tardes, mi nombre es David Luis Fernández de la Vega Ortiz y bienvenidos a las noticias a las 7 en el canal 54. Esta noche tenemos un tópico muy controversial y fundamental al futuro de nuestros jóvenes. Se trata del aumento de los embarazos de todos los jóvenes en los Estados Unidos y alrededor del mundo. Es típico que estos jóvenes en edades 12 a 18 no tienen la responsabilidad de mantener un hijo tan pronto en la vida. Como resulto, los padres tienen la responsabilidad de cuidar a los hijos. Más de la mitad de los adolescentes que tienen un bebé no gradúan en la escuela secundaria. Bienvenidos. Aquí estoy con mi amigo Juan. Juan, platícame de tu vida. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Pues vivo con mi padre y quedo con mis amigos y también tengo mi novia Raquel y quedo con ella mucho tiempo y también practico mis raps y quiero ser un rapero famoso. ¿Tienes bienvenidos? Aquí estoy con mi amigo Juan. Juan, ¿puedes decir qué haces en tu vida? Pues solo tengo 17 años. Soy muy joven. Entonces quedo con mis amigos, hago mis raps, vivo con mi padre y quedo mucho tiempo con mi novia Raquel. Dilos, ¿quieres ser un rapero? Sí, sí. Soy el mejor rapero en toda Fontana, seguro. ¿Y cuántos años tienes haciendo esto? Desde que nací, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo conociste a tu novia Raquel? Pues la conocí cuando estamos en la misma clase de cuarto grado. Y desde la primera vista fue amor. Wow. ¿Y qué hacen ustedes en su tiempo libre? Pues quedamos en la casa de mi papá y vemos televisión y MTV y sí, como... ¿Usan profección? De vez en cuando. De vez en cuando. Mire, yo tengo estatísticas aquí que dice que muchos jóvenes no están preparados, preparados para tener un hijo a una edad tan... Que ya, ya soy un hombre maduro. Ya tengo 17 años. He visto mucho en mi vida. Y... a mí no me lo sabe nada. Entonces, ¿tú piensas que eres un hombre a 17 años? Sí. ¿Habajado? ¿Ya has tenido trabajos? Ahora que vivo con mi papá no tengo que hacer nada. O sea, menos unos trabajos en la casa y... sí, pero no mucho. Déjate, te pregunto una pregunta. Y si tus planes no van a acuerdo, ¿qué piensas hacer? Que... estoy seguro que voy a ser famoso como rapero. ¿Cómo no? ¿Y cuánto dinero hace un rapero? Miles y miles, hombre. Suficiente para un niño y tu mujer. Sí. Y como rapero, ¿qué es tu...? ¿Cuál es tu nombre? Juan Leche y Pan. Y... ¿Tienes, cuál... algunos discos que ya estás trabajando? Hasta ahora no, hasta ahora no. Tengo algunos proyectos y tengo mucho aquí en la mente. Mucha inspiración, ¿no? ¿Y dónde agarras tu inspiración? De vivir en las calles. De verdad. Vivir en las calles. ¿Y tus padres te soportan? Sí, sí. Yo no hago nada. Mi padre me soporta en total. Muchas gracias, Juan. Gracias. Bienvenidos. Aquí estoy con Juan y Raquel. Dígame, ¿cómo te sientes con lo que ha pasado? Es una sorpresa, ¿no? Una gran sorpresa. ¿Y tú, Raquel? Muy bien. ¿Ustedes cómo piensan a soportar a su hijo? Pues, eh, eh, mam, eh... ¿Cómo piensas a soportar a su hijo? Pues, es una cosa que puedo vivir con mi papá otra vez, con Raquel y el hijo, pero seguro que voy a tener que encontrar empleo, que voy a tirar mi sueño de ser un rapero. ¿Y cómo piensas que el bebé va a afectar a su relación? Pues, nos va a unir más, pienso. Porque es una cosa que tenemos que hacer juntos y es una... es una cosa difícil para hacer en la vida. Y tenemos que hacerlo juntos. ¿Y ustedes ya saben el sexo de su bebé? Va a ser un niño. No, un niño. ¿Y tienen nombres para su niño? Para mí, yo quiero nombrarle Vicente. ¿Vicente con el cantante? Sí, claro. No. Hank. Y dime, Juan, ¿cómo te gusta ser un padre? No pensaba que iba a ser tan horrible. Y dime por qué. Este bebé no hace nada menos llorar y comer y gastar mi dinero. Sí, sí, Juan, pero yo... ¿no pensaste esto antes de tener un bebé? Nadie me dijo esto. Y Juan, ahora que tienes un bebé, ¿tienes trabajo? Sí. ¿Dónde trabajas? Trabajo en KFC. Ahí en el centro. Arrajo cada día y no me gana nada, de verdad. ¿Y tú, Raquel? ¿Tú trabajas? Sí, Hank es mi trabajo. Bueno. ¡Oh, qué bebé tan hermoso! ¿Puedo mirarlo? ¡Ay, qué bebé tan hermoso! Bienvenidos. Aquí estoy con el padre de Juan. Hola. Me llamo Paco Quijote. Don Quijote, ¿usted piensa que su hijo Juan tiene la responsabilidad de tener un hijo? No, no, no. No tiene la responsabilidad para sostener a una familia. Solamente tiene el trabajo que pagar ocho dólares ahora. Y también tiene un sueño ridículo y hacer el rapero que Lil Wayne, no, no mames. Y Don Quijote, ¿usted piensa ayudar a su hijo Juan y Raquel a sostener un bebé? Ha decidido que es mejor para mi niñeto, Hank, que ayude a Juan y Raquel si crean un niño en las circunstancias tan difíciles. Don Quijote, ¿usted tiene cualquier consejo para todos los adolescentes como Juan y Raquel? Pienso que es importante para una pareja acabar una educación y encontrar un trabajo que puede sostener una familia. Gracias. 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 Gracias.